Han transcurrido dos años del gobierno que preside la alcaldesa del municipio de Acayucan, Veracruz, Fabiola Vázquez Saúd. Ante esto preguntamos a los habitantes cómo califican estos años de administración. No tanto que sigue igual, sino que por las obras que se están realizando ahorita. Abren baches, dejan inconclusas las obras, demoran 15, 20 días, un mes. Tiempo suficiente. Hay muchas faltas, mucho trabajo, empleo. Yo vengo del campo también. Nuestros caminos los tienen en el olvido. No más nos prometen caminos buenos y nada de bueno hay. Ahorita por ahí vienen en el medio del lodo. Ha fallado mucho en las calles. En las calles rompen una calle y no la componen, rompen otra, componen otra. Y la verdad en eso sí está fallando. Ahora los caminos vecinales pues también están defectuosos. No hay mucha rapidez de los carros. De que circulen pues rápido, porque en realidad las calles están muy desastrosas. Pues ¿qué le puedo decir? Yo veo que todo sigue igual, como siempre. Pues si cambia y no cambia, cambia y no cambia. Estamos todo, todo, la verdad. Empleo, no veo empleo. Mucha gente los veo ahí viendo empleos. Lo que falta es empleo. Por eso hay mucha delincuencia. No sirve para nada la presidenta. No sirve, miren la respuesta, ahí está. Ese es el ejemplo que nos está dando aquí. No sirve para nada. Con el respeto que se merece la presidenta no ha hecho nada aquí. Nadie, nadie se preocupa por esta calle hasta allá. Y nosotros vivimos en el fraccionamiento de Santa Cruz. Y está para la tristeza todo eso. Y ella nos prometió que nos iba a arreglar y nunca nos arregló nada. Ya tengo como cuatro años. Ahorita tuvimos que venir en la moto porque la camioneta se nos descompuso, la transmisión. O sea, uno pasa por los baches y la camioneta se deteriora. ¿Qué opina de este gobierno? No, pues está muy mal. Pedimos que nos... Ya si no nos pavimentan, aunque sea que nos vayan componiendo, pero que nos lo compongan bien. Desafortunadamente, habitantes del municipio refieren como mala la administración de este periodo. Para TBS Noticias, tvsureste.com